Música Karogo 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 Lazima alame kinakuma Kutabu na imba nyimbo ya King Kiba E bane Mipo kwenye ndingi apana msikaji wangu Ali Mpemba Ali Mpemba Mine kaya zangu keko Kwa msikaji mmoja, stweka mmoja Atalistara na ito wa Bening Mtu mmoja na nguvu, yungu talaga po Kenya Lele nda kutukwa story Utokotu wa ligia Kenya Na ligia Bongo Nipo kwenye ndinga hapa, napele kwa Mampo ya Azam TV Na kijiweni, kwenkena msera tumuhuni Napele kwa nandinga E bane, tuwendo kamsikie Beni Msera mbeka kipija Kenya Hila, adi Kenya walimetea usungula Nyezi sita Mshara ajiapata Kumbesunguru wapokila same Tuwenzetu kwa Beni Njimu Kaba Naworo Kana Benda keroro Kendo Mamba Kana Benda keroro E bana niko mitaya keko Keko, keko neshi nali marufu Kwa netakeko neshi nali Siombali sana nageleza Niko na stweka mmoja Waafukanlioni Stweka mbaa mbishi Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Anaja a chezo enchaima! ¡Ana paka rangi bado hudi! ¡Jaribu kweka! ¡Karangina fasi zuli sana! ¡Bao mboja! ¡Dinafungo zuli sana na Benedita Jacob! ¡Ukisikia touch ya upendo ndo hii! ¡Ana gusa mpira kama hataki! ¡Ana gusa kwa tharau sana golkeeper oncha ima nabaki! ¡Ana gusa nabaki anashangaa! ¡Ni mimi huyu! ¡Benedik Jacob! ¡Anafungo zuli sana! ¡Ana hudi mayanja! ¡Ali penyeza pale! ¡Ali gusa tu pale wakati alilundenga! ¡Ana shangaa! ¡Paka rangi baisikia nizile! ¡Aka penyeza mpira ule! ¡Onta ima kabaki toba toba mtume robo yangu! ¡Akada ya afikali lio ni ulikuwa wapi! ¡Makata minyesi ya hukubwa ya kibori boli! ¡Lake mimi ndondo nipo, wapi nipo! ¡Ni guwagiza kenya! ¡Nomba utofotu wa ligi ya kida na ligi ya Tanzania! ¡Apuno utofotu mkubwa sana! ¡Amba wama wama tushinda sana! ¡E! ¡Lakini ukule ni ushindani mkubwa sana! ¡Tofotu na huku! Ushindani mkubwa na nyo kenya ni ligi gbora! ¡E! ¡Apa si makipo natemeia ndani! ¡Yani kipa akipira za matemeia huku tembeni! ¡Ni baraseka! ¡Una tukiuo la liku mbuka ni! No hay mdiko leteni ni жara roussika Angaliyo natima klani Angaliyo inatibidi moza sayot Sil No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.